Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy va a ser súper simple, gracias a esta hora en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante es que cuando empiecen el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana, porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campanita activada, van a poder recibir mis notificaciones. Así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, les comenten mejor el video y los veo pronto, abren la campana, no suscríbanse. Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chagalos chicos, vamos con otro tutorial, en este caso voy a hacer un tutorial de mago y vamos a pasar a crear ropa de cuero de tier 3, ¿ok? Para esto necesitamos algodón, es lo único que necesitamos para crear este tipo de objetos, así que vamos a ir allá, yo tengo ropa tier 2 nada más, que el tier es como la, por decir así, la mejora o no, ¿ok? Vamos a hacer eso, voy a ir un ratito a la tienda y ver una cosa, entonces aquí vamos a crear esto, yo me gustaría obviamente crear lo principal, que el cuero grueso aún no lo creamos, pero no importa, vamos a centrarnos en esto, entonces tela simple, ¿ok? Tela simple es lo que se requiere, vamos a irnos directamente a un telar, que es este que está acá, ah no, este es de cuero, ok, vamos a buscar un telar, ¿dónde está el telar? acá está el telar, ok. Entonces tela simple, necesitamos un promedio, no voy a crear tanto, voy a crear un promedio de, tal vez, 20, 20, son 40, 80, pongámosle 120, no quiero crear más que eso, si es que no es necesario. Vamos a crear esto, y con esto ya creado, nos vamos a la tienda, para crear, obviamente, nuestras cosas temadas. Entonces, vamos a crear esto, o me pide bastante poco la verdad, pero no importa, vamos a crear esto, uno de cada uno, uno de cada uno, uno de cada uno, ok. Entonces, ahora ya tenemos el set entero, podemos ver los beneficios que nos da, obviamente, a comparación de este beneficio de ataque físico, 24, resistencia, claramente, por ahora, este no es tan bueno, comparado al que tenemos, porque este es el donador, pero vamos a irnos a otro aspecto, ya que hemos creado y... Queremos ver cómo crear este, ¿no? Vamos a ver cómo crear esto. Entonces, en este caso, para crear el tier 3, que vendría a ser lo que necesitaríamos, ya creamos el tier 2, sería lino más tela simple, ok. El lino se saca, es un material, obviamente, que se saca con una os, y yo no tengo tanto lino, o creo que no sé si tengo, la verdad, tendría que ver, este no es algodón, este es algodón, el lino, creo que sí tengo lino, castaño, lino, ok. Tengo bastante lino, fíjense, no me voy a aguantar, tengo 994, que es bastante, vamos a irnos para allá. Vamos a ir, vamos a ir. Entonces, tenemos que crear la siguiente tela, ya tenemos de la otra, así que no queremos como sobregastarla, ¿verdad? Porque para qué, yo creo que con 40, creo que ya lo hacemos, y te pide lino más tela simple, que es esta, ok. Que es lo que creamos hace un rato. Vamos a crear, y yo creo que yo ni siquiera tengo la capacidad de poder usar ese set todavía, o sea, ese set de armadura, que es de, obviamente de otro material, vamos a crearlo igual, vamos a crearlo igual, no lo voy a poder usar, pero lo voy a crear igual. Entonces, ¿por qué no lo puedo usar? Veamos. Hábito de erudito del obrero, ok, no me permite usarlo, me dice, ¿quieres saber por qué? Sí, quiero saber por qué, obviamente me gustaría saber qué pasa, por qué no puedo utilizarlo. Entonces me dice, mata a criaturas de sedos, lleva túnica de erudito, ok. Entonces, para poder sacar, para poder sacar, por decir así, y utilizar el resto de objetos, o sea, necesito sí o sí llevar este set de erudito, ok. Entonces, me guste o no, voy a tener que usarlo. Entonces, vamos a volver a ver esto, porque quiero volver a ver, obviamente quiero volver a ver. Entonces, solamente te pide eso, así que vamos a tener que usar eso y matar sedos, que son criaturas normales, no son criaturas difíciles, para poder pasar al siguiente nivel. Así que chicos, ese fue el tutorial de hoy día, cómo crear armaduras de mago, basadas en tela, y más que todo eso, ya los veo en un próximo episodio. Así que eso chicos, cómo cazarlo nuevamente para aumentar nuestro nivel, se los voy a explicar en otro episodio. Cuídense.